Entre la renta de la suburban blindada y los escoltas, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz paga al mes 598 mil pesos por su propia seguridad. Este 2019 gastó 6 millones 25 mil 800 pesos del erario municipal. La alcaldesa salmantina parece tener predilección por empresas foráneas para contratar los servicios que usa, pues información que llegó a la página del salmantino demuestra que la presidente municipal paga miles de pesos mensuales a una empresa poblana por los servicios de seguridad privada para su persona. La empresa de servicios de investigación y protección con razón social Sentimex SADCB, con ubicación en el estado de Puebla, es la encargada de brindar seguridad a la alcaldesa y por la cual se erogan 411 mil 880 pesos mensuales provenientes de las arcas municipales. Este pago garantiza el resguardo y vigilancia del edil por los escoltas que la empresa ofrece. Las fechas de emisión de pagos a la empresa poblana Sentimex SADCB comienzan desde el mes de febrero del 2019, por lo que desde el segundo mes del año hasta el mes de diciembre, 11 meses en total, Beatriz Hernández Cruz ha pagado 4 millones 529 mil 800 pesos por su seguridad. Sentimex SADCB, seguridad privada, cuyo giro va enfocado a brindar servicios de guardias de seguridad, custodias, vigilancias, servicios a empresas, residenciales, locales, comercios y custodia de vehículos con rastreo satelital, por lo que el sitio de Salamanca debe emitir el pago correspondiente a más tardar el día 17 de cada mes. Aunque la empresa es de Puebla, la mayor parte de los escoltas son provenientes del estado de Tlaxcala, lo que implica un gasto extra por viáticos. Además, cabe recordar que Beatriz Hernández usa también una camioneta Suburban de modelo reciente, la cual es propiedad de la empresa Soluciones Móviles Hidalgo SADCB, y se estima que la unidad motriz tiene un valor de 3 millones de pesos, por lo que paga 187 mil 50 pesos de renta cada mes. Desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del 2019, 8 meses, Beatriz Hernández ha pagado 1 millón 496 mil pesos por la renta de dicho vehículo blindado, por lo que sumando los 4 millones 529 mil 800 pesos de la seguridad privada más el millón 496 mil pesos de la Suburban, la alcaldesa morenista ha pagado durante el 2019 6 millones 25 mil 800 pesos, dejando en claro que la austeridad no forma parte de su gobierno. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.